Que la vamos a gritar, que la vamos a gritar Que la vamos a gritar, que la vamos a gritar Desde hoy para siempre con él cantaré Cristo me ha llamado, obra bendita Desde hoy para siempre con él cantaré Cuchillo de hambre también crecer Para prepararnos del amor de Dios Si he terminado la buena batalla Cuchillo de hambre también crecer Y he terminado la buena batalla Cuchillo de hambre también crecer Cuchillo de hambre también crecer Cuchillo de hambre también crecer Cuchillo de hambre Millionen Juntos mares de monotecer Cristo me ha llamado a su obra a venir Desde hoy para siempre yo me pasaré Cristo me ha llamado a su obra a venir Desde hoy para siempre yo me pasaré Y con mi hambre también tendré Podrás separarnos del amor de Dios Si he terminado la buena batalla Corona espera con Cristo del Señor Y he terminado la buena batalla Corona espera con Cristo del Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!